Lo voy a explicar claro. Si Robin bufara 10 y Ruan Mei bufara 15 y ya no hubiera ningún tipo de discusión más, os diría, sí, Ruan Mei es mejor. Pero es que no es así. Es que Robin a veces bufa más y es mejor para el equipo. Te acaba dando más daño por todas las propiedades que tiene el personaje y a veces Ruan Mei puede ser un pelín mejor en otro aspecto. Quiero decir, ambas tienen puntos positivos y puntos negativos. Bueno, es que negativos creo que no tiene ninguna, pero vamos. En según qué situación sí que pueden llegar a tener puntos negativos, ¿no? Pero a lo que voy es que tú tienes a dos personajes que acaban dándote un resultado similar en la mayoría de situaciones, pero Robin destaca infinitamente más con equipos adicionales. Ruan Mei destacaría un poquito con equipo de Dodge y poco más, ¿vale? Poco más. O sea, las dos son buenísimas. Las dos son un 10, un 9. En alguna situación, Robin es un 9. En alguna situación, Ruan Mei es un 9. ¿Me entiendes? Las dos son got. Lo que pasa es que para mí Robin no es un 10 en adicionales. Para mí Robin es un 11 en adicionales, por así decirlo. Es tan buena en adicionales que por eso la pondría delante de Ruan Mei. Por el mero hecho de que Ruan Mei es buenísima y Robin es buenísima. Pero es que con adicionales no tiene ni sentido, Robin. No tiene ni sentido. ¿Me entiendes? Me parece una barbaridad. Digamos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 equipos. Y en esos equipos tenemos aquí a Robin, ¿vale? Y aquí a Ruan Mei como opción. En un equipo te saca un 9. La otra también te saca un 9. En el otro te saca un 10. La otra te saca un 9. En el otro, esta te saca un 9. Esta te saca un 10. En el otro, las dos te sacan un 9. En el otro te saca un 10. Y esta un 9. ¿Vale? Y en esta te saca esta un 10. Y esta un 9. Lo que pasa es que luego llega el equipo adicionales y Robin es un 12. Y Ruan Mei es un 9. ¿Sabes? O un 10 incluso. O sea, me explico. O sea, quiere decir, están ahí las dos. Las dos son got en todas las situaciones. Lo que pasa, lo que pasa, es que Robin brilla tanto en equipos de adicionales por cómo funciona Robin que ahí es donde yo creo que Robin le saca ventaja a Ruan Mei. En Dodds un Ruan Mei y un 12. Que no. Que acabamos de hacer una prueba en el equipo de Dodds y he ganado antes con Robin que con Ruan Mei. Que he hecho una prueba y he hecho un run que ha acabado antes. Los dos han acabado en el mismo ciclo pero Ruan Mei ha ido al final del todo del ciclo. Ah, es que tienes el cono. Ya, Ruan Mei tiene la E2. No te jode. Quítale la E2. Quítale este 40% de ataque al equipo de Dodds. Ya verás lo que te pasa. Las dos en E1 gana Robin. Gente, mirad. Me es igual, ¿vale? O sea, quiero decir, las dos están súper bien. La diferencia es ni mía. Es una diferencia muy pequeña entre ambas. ¿Vale? O sea, de hecho, ¿queréis otro punto a favor de Robin? Es mil veces más fácil de buildear Robin que Ruan Mei. ¿Vale? Pero no te pide tropecientos millones de rupturas. ¿Vale? Entonces, las dos son igual de GOT. Ya está. ¿Vale? Simplemente el tema de Robin me parece muy loco con los adicionales. La gente que está diciendo ruptura, callaros, porque eso es leak. ¿Vale? Que ya lo sé yo. Hablar de temas de rupturas es hablar del futuro. Y yo de eso, de momento, lo siento, no puedo entrar ahí. Por lo cual, el tema de Ruan Mei ruptura lo dejamos para dentro de un mes. ¿Vale? O por lo menos para dentro de tres semanas. Pese a que yo considero, y es mi opinión, y la tenéis que respetar, ¿vale? Que para mí, Robin es un pelín superior. Ahora mismo, un pelín, ¿eh? Nada del otro mundo. Solo porque en ciertos equipos brilla más. Creo que las dos están igual. Están empatadas en la mayoría de equipos. Están empatadas. ¿Vale? Lo que no voy a aceptar es que la gente empiece a decir que Robin, o sea, que Ruan Mei es muy superior a Robin, queriéndose marcar triples, de que si por aquí esto, que si por aquí lo otro, o soltar comentarios al aire, totalmente vacíos de argumentación. De, ah, no, es que es mejor esta, porque esta es más polivalente, porque es que no te funciona con esto, porque esta es más SP positiva, porque no sé qué, cosas que de verdad, de verdad, no importan en el 90% de situaciones. De verdad, cuando juguéis en un equipo, la mayoría de situaciones no va a importar, ¿sabes? Si tú gastes más SP con ella es porque te sobran, si no, no los gastas, ¿vale? Y solo te sirve para avanzar más la ulti. De hecho, si te sobran SPs, Robin también es mejor. Es que, de hecho, muchos de los puntos negativos que me da la gente hace que Robin sea todavía mejor, porque si te sobran SPs, con ella los gastas y adelantas la ulti. Adelantas la ulti, mejoras tu composición, adelantas la acción de todos. Con Run May, aunque tuvieras energía infinita, ¿qué haces? Nada, porque la ulti la tiene siempre activa, ¿verdad? O sea, ¿te mejora la composición tener energía infinita en Run May? No, no te sirve para nada. La ulti siempre la tienes activa con Run May. Así que, tener más ultis no te mejora. En cambio, con Robin sí, cuantas más ultis tengas, mejor. ¿Vale? Imagínate, imagínate, no entendí, me repites, please. Pues que cuando te sobran SP, te pones a tirar habilidades básicas con ella, aunque no necesites el buffo. Y como la habilidad básica de ella tiene un buffo de extra de energía adicional, generas antes la ulti. Y como generas antes la ulti, adelantas la acción de todos y consigues un buffo tochísimo para todos. ¿Me entiendes? Con lo cual, tener más energía en Robin, conseguir más energía porque tengas puntos sobrantes. O sea, con Robin los puntos sobrantes los puedes gastar útilmente. Con Run May no. Con Run May, si tienes puntos sobrantes, SP sobrantes, te los metes por el culo. No puedes hacer nada con esos puntos sobrantes. Aerobuto entiende que es superior en muchos casos, pero si vamos a tirar por un PJ entran muchos factores. Eso es para una larga charla. Para una larga charla. Sí, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Por eso te digo. Si es que... Vamos a retroceder al pasado un poquito. ¿Qué he estado yo diciendo estos días? Atentos. ¿Qué he estado yo diciendo estos días? Si tienes a Run May y no vas a jugar especialmente adicionales, quédate con Run May. Esto lo he dicho yo varios días. Llevo diciéndolo varios días. ¿O no lo he dicho? Es que creo que lo he dicho 20 veces. Lo he dicho 20 veces. Ahora bien, que no valga la pena sacar a Robin si ya tienes a Run May porque es que no vas a mejorar nada porque tu otro equipo va con Hanabi o va con Bronia o va con... ¿Sabes? Si no vas a usar esto en concreto para mejorar tu equipo de adicionales o no te importa tanto el equipo de adicionales o dices pero bro, el equipo de adicionales va mal con Run May. No, va de puta madre. Es un 9. Esta es mejor pero la mejora no vale la pena para tirar por Robin. Ahora bien, que no valga la pena la mejora para tirar por Robin porque ya tienes a Run May no hace que la gente se crezca y diga Run May es mucho mejor. No. Eso no. ¿Entendéis? Lo que pasa es que, claro, mejorar un poco tu ecuación y sacar un personaje y tener que esquipear otro que te gusta o otro que viene en el futuro que quizás sea muy bueno no vale la pena. No vale la pena. Claro que no vale la pena. Pero es que estamos hablando de dos cosas diferentes. Estoy diciendo que Robin es un pepinardo de personaje como lo es Run May porque las dos son un pepinardo de personaje. Las dos para mí son tier ese más. Las dos. Las dos. Ahora bien, si ya tienes a Run May Robin no te va a hacer mejorar tu cuenta un montón. O sea, cuando no tenías a Run May y de repente tuviste a Run May hostia, si mejoró tu cuenta, ¿verdad? Hombre, se notó. La mía lo noté y eso que yo soy bastante tryhard y yo lo noté un huevo de no tener a Run May a tenerla. Es como tener a Cherón de no tenerla a tener a Cherón. Hostia, si se nota. Se nota una barbaridad. Pero de tener a Run May a tener a Robin te va a mejorar un poco algún equipo. Entonces, tira por ella si te gusta y sobre todo si vas a enfocarla bien en equipos adicionales que yo creo que es donde más brilla, ¿no? Discrepo ahí, Robin aumenta un 30-40% más el daño a mi equipo. ¿Pero de qué equipo? ¿De Susuta? ¿De qué equipo? Es que ese es el tema. ¿De qué equipo? No de todos. Por eso te digo, vuelvo a repetir para que quede claro, si tienes muchos personajes de adicionales, ahí está de Susuta lo que estamos hablando, ¿vale? Por si lo ha quedado claro. Si tienes muchos personajes y te gustan mucho los equipos de adicionales, Robin es una mejora considerable respecto a Run May. Sí. Que no vas a tirar por adicionales porque te la suda a los personajes adicionales o los juegas lo justo. Vale la pena, Robin es muy buena, pero no es como que te diga es una mejora para tu cuenta de la hostia. Run May es lo mismo. No lo necesitas. No es una mejora de la hostia para tu cuenta. ¿Entiendes? Entonces tira por ella si te gusta. Para mí es fácil. Podríamos hacer el típico pint, ¿vale? El típico pint de ¿Tienes a Run May? ¿Vale? No, tira por Robin. ¿Sí? Otra pregunta. ¿Vas a jugar adicionales? ¿Te gustan mucho los adicionales o tienes muchos personajes de adicionales? Sí, tira por Robin. ¿Que no? Equipeala. Bueno, no. ¿Que no? Vale. ¿Te gusta mucho Robin? Sí, tira por Robin. ¿No te gusta? No tires. Este es el camino. Literalmente este es el camino. ¿Vale? ¿Tienes a Run May? Vale. ¿Vas a tirar mucho por adicionales? ¿Vale la pena? Tira por Robin. ¿No tienes personajes muchos de adicionales? No sé qué. ¿Te gusta mucho? Tira por Robin. Es que esto es así. Esto es literalmente así. ¿Vale? Pero desde luego, si no vas a jugar adicionales, si ya tienes a Run May y no te interesa demasiado Robin porque no te gusta, porque quieres tirar por Firefly, porque quieres tirar por Boothill, la verdad, esquipeala. Yo mismo te digo, esquipeala, bro. Porque no va a mejorar tu cuenta una locura. No sirve de nada. ¿Sabes? O sea, no sirve de nada. O sea, vas a mejorar un poco tu cuenta, pero tampoco, que no tiene ningún tipo de sentido tirar por Robin, ¿sabes? Y mucho menos si quieres tirar otra cosa. Ahora bien, si te gusta, tira. Si vas a ir, si no tienes a Run May, tira. Si vas a jugar muchos equipos adicionales y tienes todos los personajes adicionales, tira. Recomendable es en esas situaciones, obviamente.